Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con la charla que teníamos preparada para ahora. De hecho, os iba a decir que os has venido a la charla fácil, porque realmente tenéis otros tracks con charlas mucho más interesantes de desarrollo. Pero bueno, si estáis ya cansados de todo el día, pues vamos a empezar con ello. Entonces, es broma, ¿eh? Si queréis, vamos a empezar para ver la presentación. Si podéis ponerla... Bueno, lo que vamos a ver hoy es un tema que casi siempre se ha hablado de que existe una guerra entre los desarrollos low-code y los desarrollos pro-developers o desarrollos de código puro. Pero realmente ya lo estaba adelantando Scott Hunter esta mañana, que en realidad lo que se debe hacer es una fusión de equipos. Entonces, en una fusión de equipos vamos a tener siempre un citizen developer, que es una persona más orientada al negocio, y vamos a tener un desarrollador pro-developer. Entonces, no os habéis venido a la charla fácil, aquí hay código también. Entonces, lo primero de todo es agradecer a todos nuestros sponsors la colaboración, porque sin ellos estos eventos de comunidad no son posibles. Y nada, vamos a empezar con las presentaciones. ¿Quién somos? Que yo aquí me pongo a hablar y no os digo quién soy. Yo soy Mar Pedroche, soy consultora en la parte de Dynamics 365 y Power Platform, y desde hace muy poquito me dieron el reconocimiento MVP, en Business Application. Y nada, os he dejado ahí mis redes y tenéis un código QR que va enlazado con mi blog, por si lo queréis seguir. Y a mi lado me acompaña Laura. Laura es también consultora en toda la parte de Dynamics 365 y Power Platform, pero ella tiene un background muy importante en .NET. Entonces, por eso vamos a ver toda la parte de la fusión de equipos juntas. También tenéis sus redes para poder seguirla. Entonces, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿qué hacemos nosotras en la .NET hablando aquí de low code o de código bajo o de código soft? Lo venimos a hablar porque realmente existe una tendencia generalizada a que cada vez más se empiece a desarrollar en low code. Ahí hay una frase que os pongo, que es de un informe de Gartner, en el que se estima que en 2024 el 65% de la actividad del desarrollo se hará en low code. Además, también os he dejado un enlace QR, que es un enlace directamente a un informe de Gartner que nos va a dar las cifras de lo que ha crecido en low code en los últimos tres años. Cuando hablamos de low code, hablamos de las tecnologías que existen dentro de las plataformas de low code. No solo Microsoft lidera el mercado, pero Microsoft es un líder muy importante. Y por eso, nosotros evidentemente apuestamos por ello. Y aparte de lo que conoceríamos de Microsoft, que son las Canvas App, las Power Apps y el Power Automate, existe todo lo que se llama la parte de robotización. Dentro del low code se considera la parte de RPA, de robotización de procesos, también dentro de ese modelo de desarrollo. Si os fijáis en el informe veréis las cifras de crecimiento y estamos hablando de que anualmente estamos creciendo en dos cifras en este modelo de desarrollo. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente por esto. Existe una demanda muy alta de desarrollo en el mercado, las empresas cada vez van mucho más rápido y se requiere que se aceleren también los desarrollos. Aparte de eso, existe una escasez en el mercado de perfiles desarrolladores y este tipo de tecnologías lo que va a hacer es abstraer al usuario de lo que es el lenguaje de desarrollo, pero no de la lógica del todo. Lo que pasa es que al final no tienes que conocer un desarrollo concreto, sino que más bien la lógica es simplemente mover las cajas para que los procesos o las automatizaciones funcionen como se esperan a nivel de negocio. A esto le añadimos a que cada vez más la tendencia de la incorporación de perfiles en el mercado vienen con un background que ya empieza a tener cierto conocimiento en tecnología. Antiguamente hay gente que llevaba a su puesto de trabajo y veía por primera vez un ordenador. Hoy estamos hablando de que la gente entra y ya directamente hasta se va a utilizar una hoja de cálculo y demás. Entonces, ese tipo de usuarios que son superusuarios, que hacen unas hojas de cálculo tremendas, que hacen un access, son capaces también de transformándolos irnos hacia esta tecnología. Y vais a ver la parte de fusión entre el low-code y el pro-code, pero no hay que olvidarse que dentro de esa fusión existe también lo que es el gobierno. O sea, esto muchas veces nos preguntan ya, pero si la gente, dejamos a todos nuestros empleados que empiezan a desarrollar en esto, se va a convertir en un desastre. Y la cuestión no es esa, es que hay que gobernarlos. Al final, esto también está preparado porque al final todo se va a exponer en nuestras plataformas, que son plataformas en nube, y que desde ahí vamos a poder monitorizarlo como perfiles administradores de IT. No pasa lo mismo, por ejemplo, con un Excel que tiene una macro, que lo tienen guardado en un sitio y que no sabemos dónde está. Entonces, por eso, la tendencia generalizada es que cada vez más exista este tipo de desarrollos. Entonces, vamos a hablar de aquí de lo que nos interesa, que es Power Platform realmente. De hecho, hace muy poquito ya le han puesto el logo, y cada vez más van apareciendo distintas aplicaciones dentro de Power Platform, dentro del ecosistema, que nos permiten hacer distintas cosas. Tenemos Power BI, que nos va a permitir la parte de análisis de datos. Tenemos las Power Apps, que son aplicaciones. Tenemos los Power Automates, que ahí tendremos flujos de nube, que conoceréis algunos, que son al final flujos que se ejecutan en la nube, que al final van tirando de conectores que son APIs a servicios. Actualmente existen más de 700 conectores. Y luego tenemos la parte de RPA, la parte de robotización. Y por otra parte, tenemos Power Virtual Legends para la parte de bots, y Power Pages, que lo anunciaron hace muy poquito, pero realmente es Portals 2.0. El lenguaje que entendemos que existe dentro de esta plataforma es PowerFX, como código de desarrollo low-code, y Database, que le decimos base de datos, pero realmente tampoco es una base de datos. Es un conjunto de servicios en Azure que tenemos para poder hacer uso de esta plataforma low-code. La parte de inteligencia artificial la tendríamos con el iBuilder. Y al final, ¿por qué decimos que es necesaria una fusión de equipos? Porque en realidad la Power Platform está preparada para cualquier desarrollador. O sea, tanto los desarrolladores low-code como los desarrolladores pro-code son desarrolladores en sí mismos. La única diferencia es cómo tratan el lenguaje o cómo interpretan ese lenguaje. Pero al final son desarrolladores. Los de low-code o los citizen developers se basarán en la parte superior que estáis viendo del gráfico, y los pro-code estarán debajo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo con lo de abajo, nosotros podemos exponer cosas para que un citizen developer, que a lo mejor no tiene conocimientos de desarrollo, tenga facilidades a la hora de utilizar los componentes, esas cajitas que va a ir componiendo para mejorar sus procesos. Estas son las dos cosas que vamos a ver. Esto sería el AVI Management, que esta mañana además Scott Hunter ha enseñado algo. Hoy vais a ver un poquito más, que es cómo la vamos a utilizar para mejorar esa vida a nuestros usuarios de negocios, ponerles cosas. Y luego tenemos toda la parte que desarrollamos, que vamos a utilizar, que son nuestras herramientas de desarrollo clásicas, nuestros programas de código. El primer caso que vamos a ver lo va a contar mi compañera Laura, que además, como tiene expertise en .NET, se ha hecho una web API y os va a enseñar cómo va a utilizar esa web API dentro de la Power Platform. Así que, nada, adelante Laura. Exacto. Pues nada, muy bien, como ha explicado Mar, la idea es aprovechar nuestros desarrollos que ya tenemos hechos para potenciarlos con las herramientas de la Power Platform y conseguir así que otros usuarios, aparte de desarrollar procesos, flujos de negocio mucho más rápidos, podemos conseguir que otros usuarios, como los usuarios de negocio, puedan realizar sus procesos y hacer una fusión de equipos. Entonces, podemos como pro-developers hacerle la vida más fácil a los demás y además hacernos la vida más fácil a nosotros mismos utilizando estas herramientas. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es crear un Custom Connector desde el API Management. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente lo que haremos será esta API integrarla con el API Management. Una vez que esté integrada, lo que haremos es crearnos un conector personalizado que vamos a ver que se puede hacer exportando un fichero o directamente creando un conector desde el API Management o en otro apartado para crear el conector, pero seleccionando la API. ¿Vale? Ya veremos los puntos. Esto lo vamos a ver ahora en la demo. Veréis que es muy sencillo. Después, veremos cómo podemos utilizar el conector personalizado para hacer una gestión en Power Automate y enviar estas trazas a la Application Insights. ¿De acuerdo? A mí la Application Insights es una herramienta que me gusta muchísimo. Permite monitorización de todas vuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Y permite también un sistema de trazas. Por lo tanto, si tenemos la capacidad de integrar estas trazas también con el Power Automate, es una potencia increíble porque tendríamos todo nuestro ecosistema de aplicaciones integrado ahí y veríamos cómo usan los usuarios nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Esto más desde un punto de vista, como decía antes Mar, de un responsable de IT. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es introduciros un par de conceptos porque aquí tendremos Pro Developers y también tendremos Low Code Developers. ¿No? Entonces, para que todos entendamos de qué estamos hablando porque al final es un proceso que aúna los dos mundos, ¿vale? Vamos a introducir un par de conceptos. Entonces, una web API es nuestro producto base, ¿de acuerdo? Partimos de desarrollos que ya tenemos muy personalizados en nuestro ecosistema de aplicaciones que no tenemos que tirarlos, es decir, tenemos que potenciarlos, es al revés, es decir, necesitamos utilizar todo lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? Con los componentes de la Power Platform, ¿vale? Entonces, lo que es básicamente una web API es una integración online, ¿de acuerdo? Al final es cuando necesitamos integrar dos sistemas que no se comunican bien entre ellos, ¿vale? No hablan el mismo idioma y tienes que hacer un desarrollo muy personalizado y complejo, ¿vale? Entonces, en escenarios de integración es muy común utilizar esto y nosotros hemos querido utilizarlo como ejemplo de desarrollo personalizado. Nos hemos creado una web API, ya lo veréis, la tenemos en .NET 6. Ya sabéis que viene integrado con el Swagger. Esto para los pro-developers, la verdad, a mí me encanta. Y, bueno, también comentar que es una API REST, ¿vale? Es una API muy sencilla que tiene dos métodos. Al final, un componente va a ser para lanzar un error y el otro componente va a ser para recuperar ese error y insertar la traza en la Application Insights. De esta forma podríamos tener conectado un Power Automate, ¿vale? Cuando dé un error el Power Automate, podríamos visualizar todas las trazas e incluso rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente comentar eso que es un proceso en tiempo real que lo necesitamos en escenarios complejos de integración y que es bastante común hoy en día. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir esta web API en el API Management. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos ofrece el API Management? Pues, básicamente, es un entorno unificado donde podemos almacenar nuestras APIs. ¿De acuerdo? Tiene una parte de seguridad muy importante. Si nosotros tenemos una web API que no está autenticada, por ejemplo, ya directamente por el hecho de pasarla al API Management tenemos autenticación extra, ¿vale? Lo normal es que tengamos una autenticación, pues, imaginemos, por OAuth, ¿no? Pero que incluso, aunque no tuviésemos seguridad manejada en el API Management es bastante más seguro, ¿de acuerdo? Porque hay que autenticar todas las peticiones con el API Key, ¿vale? Entonces, ¿qué más nos permite el API Management? Aparte de una gestión común, hay una parte en la que puedes generar portales para exponer tus servicios a terceros. Es decir, una web API al final es un servicio que se expone al exterior, las empresas se exponen al exterior para que sus proveedores enlacen con ellos. Bien, pues, te puede generar un portal para que puedas integrarte fácilmente con esos métodos, ¿de acuerdo? Pero lo que más nos interesa en esta parte del API Management son los conectores personalizados. Es decir, es muy sencillo crear un conector personalizado, ahora lo vais a ver, a partir de vuestra definición de la API. ¿Esto qué es lo que va a generar? Pues, que los usuarios de negocio puedan utilizar esa API de forma sencilla con los flujos de Power Automate, ¿de acuerdo? Entonces, ellos estarían generando procesos con desarrollos complejos que les hemos hecho. Es decir, les facilitamos la vida de alguna forma, ¿no? Entonces, simplemente contar también que puedes publicar API REST, que también puedes publicar servicios SOAP o RESTful, ¿vale? Esto es un poco más técnico, pero que sepáis que tenéis todo tipo de web APIs se pueden integrar con el API Management. Bien, conectores personalizados es lo que os decía. Al final, lo importante de esto es que va a mejorar vuestro desarrollo, ¿vale? Os va a permitir que los usuarios de negocio puedan crear sus propios procesos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la fusión de equipos. Realmente, esta es la parte más importante porque permite aunar esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente es una breve descripción, ¿vale? Que lo tenéis también para Power Apps y para Power Ascanvas, ¿no? Entonces, podéis generar distintos tipos de componente, ¿de acuerdo? Y, finalmente, el paso final del proceso es el Application Insights, ¿de acuerdo? Hemos querido integrar todas las trazas de nuestro sistema para monitorización de nuestras aplicaciones en Application Insights. A mí es una herramienta que me encanta, me parece súper potente. Ahora veremos cómo le podemos sacar más partido, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, pues es un sistema de trazas, ¿vale? Es un sistema que permite monitorización de aplicaciones. Puedes activar un sistema de alertas para problemas de performance o errores de servicios no disponibles, ¿vale? O sea, que está todo muy controlado en el Application Insights, ¿de acuerdo? Ahora veremos ejemplos. Y nada más, pues, básicamente, lo que sí que os quería contar es la idea de aprovechar los desarrollos. Ya sabéis que la API sería, formaría parte del desarrollo más o menos complejo que podríamos tener hoy en día, aprovechar esto para integrarlo con la Power Platform. Entonces, vamos a enseñaros un poco. Mientras le tenemos aquí... Laura prepara la demo, comentaros una cosa del Application Insights, es que está recientemente en preview la posibilidad de insertar también la performance de nuestro Dataverse dentro del Application Insights, ¿vale? Está en preview todavía, está dentro de la documentación de Microsoft y eso implica que podemos ver la performance de nuestras Model Driven Apps, ¿vale? Que son las Power Apps de este tipo de modelo de desarrollo y nuestras Canvas Apps, ¿vale? De momento el Power Automate no está, nosotros lo hemos hecho con este conector que lo que va a hacer es mandar las trazas porque en el Power Automate al final lo que se tiene que hacer o que como profesionalizamos estos desarrollos es haciendo siempre un try-catch como haríamos en desarrollo. En desarrollo llamamos a un proceso, o sea, llamamos a un servicio, perdón, y entonces ahí lo que decidimos es si va bien, haz esto, si va mal, hacemos lo otro, ¿vale? De acuerdo, pues lo primero que vamos a ver es cómo podemos publicar nuestra API que nos hemos creado, ya digo, es una API muy sencillita, ¿de acuerdo? Tiene dos controladores, la idea es que uno levante un error y otro lo tracen a Application Insights. Entonces, ¿cómo hacemos para publicar esto en nuestro API Management? Vale, pues aquí simplemente seleccionaríamos un nuevo, ¿de acuerdo? Al final esto es como si sois pro-developers, esto os sonará familiar, ¿de acuerdo? Entonces, lo publicamos con nuestro App Service, ¿de acuerdo? Y luego tenéis aquí un apartado de API Management. Bueno, voy a seleccionar aquí, siguiente. Tenéis aquí el apartado del API Management, ¿de acuerdo? Perdón, nosotros ya tenemos creada una, ¿vale? Pero aquí lo que tendrías que hacer sería crear la carpeta, ¿de acuerdo? Y después publicar, normalmente como todos, como publicas vuestra web API en el App Source, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya en ese momento tendríamos la web API publicada en el API Management. Y os la voy a mostrar porque la tenemos por aquí. Vale. Tenéis otra opción, ¿vale? Yo os he comentado la que más me gusta a mí, pero tenéis la opción de crearla a través de una definición de Open API, ¿vale? Si tenéis una API REST o RESTful o una SOAP, la podéis crear a partir de esto. Es decir, descargándoos un fichero e importándolo desde aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, porque aquí tenemos nuestra API. Efecto demo. Vamos a recargar la página. Vale, tenemos aquí nuestra API. Bien, aquí tenéis los métodos que tenemos nosotros, Get Even Info, el Post Error y el Raising Error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo creamos, una vez que ya tenemos nuestra API en el API Management, ¿cómo creamos un conector personalizado? Pues tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? Podemos exportar la definición de nuestra API así, directamente. La exportaríamos aquí. ¿Si quiere? Podemos leer un ratillo, ¿vale? De V2. Clic en V2. Aquí hay. Sí, pero no. En formato V2. Ahí está. Ah, vale, ya se nos ha exportado aquí. Vale. Eso es importante, ¿vale? Hemos puesto el V2 porque cuando le intentéis importar un conector personalizado, si lo hacéis en V3, os va a decir que no lo acepta, ¿vale? Es el V2 el que aceptaría. Vale, ya lo tenemos aquí exportado. Entonces, si nos vamos al conector, a la parte de conectores. Vale. Yo por aquí. Conectores, sí, aquí los tengo. Vale. Creamos uno personalizado importando, ¿vale? Desde el archivo OpenAPI, importamos el fichero y se nos crearía el conector. ¿De acuerdo? Yo me gusta mucho más otra opción, que ya vais a ver que es mucho más rápida. Directamente tenéis aquí el botón para crear el Power Connector. ¿De acuerdo? Entonces lo crearíamos aquí, seleccionamos el entorno en el que lo vamos a crear, ¿vale? Y simplemente pues le ponemos un nombre. Vamos a ver. Demolive. ¿De acuerdo? Entonces aquí crearíamos el conector. Bueno, se toma su tiempo. Entonces vamos a ir directamente a el Power Automate. para que veáis cómo está integrado. Bien, primero os voy a mostrar un ejemplo para que veáis. Al final, este es un Power Automate que hace una solicitud HTTP. ¿De acuerdo? No está utilizando nuestro conector personalizado. Os lo quiero comentar porque esto también puede introducir trazas en el Application Insights, pero nuestra idea es que le tenemos que facilitar la vida a los usuarios de negocio. Por lo tanto, como veis, esto es un poco más, es menos intuitivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podríamos incluso ejecutar y ver cómo salen las trazas en el Application Insights, pero después veremos cómo ocurre con nuestro conector personalizado y así, así ya lo veis completo. Entonces, si nos vamos al Insights y vemos las trazas, si no le ponemos la Request. Perdonad, voy a coger las de nuestro site. Aquí hago un filtro por el site que tenemos, ¿vale? Porque tenemos un montón de aplicaciones conectadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hacemos un filtro. Vamos a ver las peticiones. Vale, tenemos la petición aquí. Lo veis, nuestro Power Automate ha hecho la petición, ¿de acuerdo? Y nos tendría que salir la traza del error. De todas formas, las trazas a veces tardan un poco en salir, ¿eh? Entre 4 y 5 minutos. Si lo habéis podido trastear, ya lo sabréis. Entonces, si nos vamos a lo que de verdad nos aplica, que es nuestro conector personalizado, lo tenemos aquí, os lo voy a enseñar. A ver. Os lo voy a enseñar aquí. Bien, este es el conector personalizado nuestro, ¿de acuerdo? Esto es un get que hace del evento, ¿vale? Es otro método que tenemos publicado. Y este es el método que lanza el error. Cuando veis aquí el status code y el error message, estos serían nuestros parámetros de nuestra web API personalizada, ¿de acuerdo? Entonces, es tan sencillo para un usuario que no sepa desarrollo como poner aquí los valores que tiene que ponerle, que tiene que pasarle a nuestra web API, ¿de acuerdo? Entonces, con esto y con este método, que es decir, la salida del raising error es el que pasa por parámetro al error, al final va a ser el que va a trazar nuestro mensaje en el Application Insights. Entonces, vamos a ejecutar el flujo y vais a ver cómo entra en juego nuestro conector personalizado. Vale, ha dado un error. Vale, ha liberado el error, correcto. Y está lanzando la excepción esta, ¿de acuerdo? Hemos puesto un método que no está soportado en .NET 6, ¿vale? Para que envíe un error a la Application Insights. Entonces, para la parte de Application Insights, que no os he comentado antes, así le damos tiempo a las trazas que aparezcan, tenéis un montón de métricas en directo, ¿vale? A mí me encanta esta parte. Bueno, voy a duplicar la pestaña para que no nos quite la query. Tenéis métricas en directo. Si lo habéis podido trastear con ello, a mí es una herramienta que me encanta, sobre todo por temas de performance, pero luego para búsqueda de logs es increíble. Sabéis que lo podéis exportar a Excel e incluso comparar datos que son de otros sistemas, porque hay muchos sistemas que, al final, hay muchos usuarios que todavía tienen datos en Excel y si quieres hacer comparación de cualquier error que haya surgido, por ejemplo, los errores 500 y saber qué está ocurriendo en tu web API, lo tienes ahí, ¿vale? Entonces, aquí vamos a liberar, vamos a llamar desde el API Management, ¿de acuerdo? Voy a hacer varias peticiones GET al evento y veis que aquí en directo salen las requests, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la parte de asignación de aplicaciones donde veríamos todo nuestro ecosistema integrado, ¿vale? Y, bueno, pues temas de rendimiento también, ¿no? Sobre todo también es muy bueno en el Application Insights para saber, muchas veces nos pasa, ¿no? De, no, es que es muy lento y tal, oye, no, tienes ratios de performance aquí, ¿vale? Que puedes consultar en cualquier momento, ¿no? Los errores también, no sé si habéis visto la parte de errores, pero bueno, también a mí me gusta bastante, también es muy visual, ¿no? Y en la parte de registros vamos a ver ahora, vamos a buscar las trazas que hemos enviado con nuestro Power Automate, ¿vale? Aquí las tenemos. ¿Vale? Esta es la excepción. ¿Lo veis, no? Esta excepción la hemos trazado con el Power Automate, ¿de acuerdo? Esta es la excepción que nos ha devuelto nuestra web API, ha sido la excepción que ha dado el Power Automate, ¿de acuerdo? Uno de los componentes del Power Automate y queda trazado aquí automáticamente. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues con esto lo podemos exportar, ¿de acuerdo? Exportar a fichero Excel, yo que sé, a CSV, lo que queráis, incluso con Power BI tenéis aquí. A ver, a mí es una herramienta que me encanta, porque creo que tiene mucho potencial, le podéis sacar mucho partido y además, como dice Mar, va a estar integrado también con Dataverse y, bueno, es que es... La verdad es que si trabajáis en IT y tenéis la oportunidad de trastear con la herramienta, yo os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Bueno, no nos ha descargado ficheros, pero bueno, en el fondo, o sea, lo que podéis es exportar, exportar vuestros... Exportar los resultados de la consulta, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos, ¿vale? Estas son las trazas de los errores que os haya dado. Entonces, como tenéis definición de error, mensaje... Luego también, incluso podéis... A ver, con Log Analytics, ya veréis, si no habéis tenido la oportunidad de verlo, pero si podéis, al final es... Aquí podéis buscar request donde el result code sea 200, 500... O sea, podéis hacer un montón de queries con el Log Analytics para trazar todo esto, ¿vale? Para tener controlado... Sobre todo lo importante es tener controlado qué ocurre en todas nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que os queremos contar. Habéis visto que a través de nuestro conector personalizado nos han llegado las trazas a la Application Insights, las podemos exportar y podemos hacer un montón de análisis, métrica, rendimiento y toda la parte de performance. Y lo que os comentaba también, que podéis configurar alertas para que se envíen en casos de que el servicio haya dejado de responder. ¿De acuerdo? Y ya, pues, cedo la palabra a mi compañera Mar que os va a mostrar el segundo caso. Bueno, el segundo caso es básicamente algo que está en preview. A veces falla un poquito, ¿vale? Está en preview todavía. Y es que dentro de un conector personalizado también podemos modificar la salida que nos da. Es decir, si yo me conecto con una API, al final me va a devolver un fichero JSON con una determinada característica que a lo mejor a mi usuario de negocio se le interesa un campo que está en varios niveles abajo. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es facilizarles la existencia a ellos y que no tengan que pensar que igual tienen que hacer un parseado en un JSON, que luego tienen que coger un taje concreto, que tienen que meter una expresión dentro del Power Automate. No queremos eso. Lo que queremos es que directamente les devuelva el resultado. Entonces, para eso hay una posibilidad que, como os digo, está en preview, ¿vale? Y tiene limitaciones actuales en cuanto a la velocidad a la que tiene que ejecutarse el código. No puede tardar más de X. Está todo en la documentación. Entonces, los códigos QR que veis son en documentación. Y tampoco puede ser muy... O sea, más pesado creo que de 5 megas, ¿vale? El código. Entonces, lo que vamos a hacer... Os voy a enseñar un conector personalizado, pero en lugar de eso tan chulo de exportarlo, vamos a ver cómo se haría directamente desde la interfaz, ¿no? Desde la interfaz de los conectores. He generado uno de una API random, ¿vale? Que se dedica a hacer la parte de cambio de moneda, un cambio de divisa. Y nada, lo primero que sería, sería crear ese conector. Luego le meteríamos el código, que como veis es código C Sharp. Que también lo vais a encontrar ahí en la documentación. Que lo podéis utilizar... O sea, de hecho viene un método que es el que he utilizado yo prácticamente. O sea, lo he utilizado entero y simplemente le he cambiado yo la parte de los parámetros. Y muy importante que cuando creemos el conector tengamos en cuenta qué salida vamos a esperar nosotros después de modificarla. Porque le tendremos que poner esa respuesta, ¿vale? Y nada, aquí veis cómo lo vamos a integrar con Power Automate. Y luego lo vamos a utilizar también en una canva SAP. Que sería como una canva para hacer el cambio de moneda, ¿vale? Entonces nada, vamos a ello. Vamos a ver cómo se genera un conector personalizado desde cero. Lo podemos hacer dentro de las soluciones. También se puede hacer fuera, pero importante luego si lo queremos tener dentro de una solución que lo queremos directamente dentro de la solución. De hecho, lo voy a crear desde aquí, ¿vale? Porque es como nos estamos creando todos. Pero lo podríamos hacer dentro de la solución. Bien, la forma en la que tenemos de crearlo es nuevo conector, ¿vale? Lo que ha descargado la hora de la web API se puede hacer directamente, pero tener en cuenta que también podemos importar una colección de Postman. Con lo cual, si tuviéramos una web API de terceros que estuviera ya en Postman, la podemos importar directamente y nos crearía el conector. Luego sí que os recomiendo que lo reviséis, ¿vale? Que todo esté en su sitio y demás. Lo voy a crear desde cero para que lo veáis. .NET 2022 Live. Y nada, para que veáis cómo se genera la interfaz directamente, aquí podéis cargar un logo, que como habéis visto los conectores que hemos creado, le hemos puesto el logo de la .NET. Aquí le podéis poner un logo que a vosotros os interese, puede ser el logo incluso de la aplicación. ¿Por qué creamos conectores personalizados? Porque dentro de los 700 que tenemos en Power Platform no nos valen, ¿vale? Eso puede ocurrir, ¿vale? Entonces, nada, también tenéis la posibilidad de conectaros si el conector estuviera en local, podríais con una puerta de enlace, ¿vale? Esta puerta de enlace es la misma que utiliza Power BI. Entonces, voy a abrirme una chuleta que tengo aquí del Postman para no entretenerme mucho, ¿vale? Y esto sería la web API, ¿vale? Si yo hago una petición, veréis que es muy sencilla. Nada, si nos vamos a... Si nos vamos aquí, vamos a coger el host, ¿vale? Que necesitamos. Si lo puedo coger. ¿Vale? Y nos vamos a ir aquí. Lo vamos a pegar, ¿vale? Así es como lo haríamos desde aquí. Como veis, tampoco es más cómodo tenerlo en el API Management y hacer las exportaciones. Pero bueno, para que veáis cómo funciona. Desde aquí, diríamos, en este caso, necesito una clave API. ¿Vale? Le vamos a poner la API Key. Y creo que la tengo por aquí, en las cabeceras, sí. Este es el nombre de mi parámetro. Y me falta... ¿Dónde está? ¿Vale? Está en la cabecera, ¿vale? Si estuviera en la query, en la string, en la query, en lo que es la URL, estaríamos hablando de la consulta. ¿Vale? Y aquí agregamos nuestras acciones. ¿Vale? Entonces, nuestra acción es muy sencilla. ¿Vale? Entonces, vamos a generarla. Y la vamos a llamar Converted. Converted. ¿Vale? El ID de la operación es el importante, por así decirlo. Que es el que se lo pone aquí. Esto al final son... Son labels. ¿Vale? Y nada, vamos a importarla desde un ejemplo. Entonces, se nos abre esto de aquí. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es una petición Get. Vamos a utilizar nuestra URL esta aquí. La cogemos enterita. O sea, esto imaginaos que tenéis una página, que tenéis un swagger, que os dice cómo tenéis que hacerlo. Directamente copiáis esto. Lo metéis aquí. ¿Vale? Y si requiere encabezados o lo que sea, lo iríamos poniendo todo aquí. Como ya el encabezado que requiere es el de lo que es la piquilla, se lo hemos indicado en la parte de seguridad, lo tendríamos. Entonces, al importar, ¿qué ocurre? Pues que él me genera esto de aquí. El to, el from y el amount. ¿Vale? Dentro en el to, ¿vale? Porque esto serían monedas. Lo que me gusta de cuando generas un conector personalizado es que imaginad que vosotros vais a generar simplemente unos que sean un cambio de monedas específicos. Aquí directamente podríamos ponerle un valor predeterminado a la descripción, el resumen. Todo esto lo podemos poner así, ¿vale? Como queráis. Esto al final, miraros la parte de información porque la descripción en Power Automate es lo que le pone al usuario abajo para saber para qué sirve este parámetro, ¿vale? Nada, si es necesario o no, ¿vale? Si es un parámetro interno, es decir, que lo vais a poner vosotros sin que el usuario de negocio lo tenga que hacer. Y lo que me gusta a mí de todo esto es que, bueno, esto es una cadena porque lo hemos definido como cadena, pero bueno, podríamos definirlo de otra manera. Podríamos establecer que fuera un valor estático o un valor dinámico, ¿vale? O generar incluso el combo box para que seleccionara el usuario lo que es el combo, ¿vale? Aquí tenéis, ¿vale? Aquí serían, por ejemplo, los valores por comas. Entonces, si yo tuviera este, luego tendría este, ¿no? Y así sucesivamente. Y lo que me va a generar es que el usuario, en vez de tener que picarse el código de la moneda, va a seleccionar el desplegado, le va a seleccionar su moneda y listo, ¿vale? Así sería. Vale, pues esto lo voy a quitar, lo voy a dejar de momento deshabilitado. Lo vamos a dejar así, que es como lo tengo. Nada, y cuando ya tenemos esto, vamos a ver, vamos atrás. Vamos a hacer el resto. A ver cómo va ese tiempo. Bueno, lo voy a hacer, ¿vale? Para que no entretenen mucho y que veáis la parte de dónde se inserta el código. ¿Vale? ¿Dónde se haría esto? En la parte de código, como veis, versión preliminar. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos es, lo activamos, seleccionamos nuestro método, es el converter y aquí ya nos dice cómo tendría que ser. ¿Vale? Entonces, lo que tengo yo es el código ya por aquí. Me lo voy a descargar. ¿Vale? Y esto. La carpeta, botón derecho. Abro, por ejemplo, el visual. ¿Vale? Y este sería nuestro código. El ID de la operación nos lo pide aquí. ¿Vale? Así está como, está como, está la documentación así, ¿vale? Yo todavía no he probado si no se lo pusiéramos y funcionaría con el cheque ese que hemos hecho, pero la documentación está así, como todavía está en preview, la verdad es que no he hecho esa prueba, ¿vale? Pero se podría probar. Y aquí es donde yo le he dicho cómo tiene que ser la salida. Todo esto que veis aquí es lo que le he dicho que va a tener que recibir. Entonces, él tiene una salida, que es la que estáis viendo aquí en la ejecución del postman, ¿vale? Y he cogido eso y lo he transformado para que sea mucho más simple. Entonces, lo pegaríamos aquí. Esto lo copiaríamos, ¿vale? Lo tendríamos que tener hecho y tal. Lo iríamos aquí. Lo pegaríamos, ¿vale? Y ya directamente crearíamos el conector. Voy a probar a crearlo. No he terminado algunas cosas, igual me podría dar un error. De todas formas, como está en preview, yo sí que he experimentado que cuando lo creas la primera vez, a veces te da un error, luego lo creas y enseguida te deja hacerlo, ¿vale? Pero esto puede ser porque no he terminado de configurarlo, ¿vale? Porque quería verlo con un poquito más de tiempo. Vale. Esto es porque no le hemos metido algún mensaje, ¿vale? Aquí os está dando el request. Pero bueno, voy a enseñaros el que funciona, ¿vale? Porque ya os digo que no he terminado de configurar algunas cositas. Y luego, cuando ya lo tenéis, lo testearíais, ¿vale? Que está la parte de test. Entonces, voy a quitar esto de aquí, no lo voy a guardar y me voy a ir al que tengo por... A ver, un segundito, que no lo veo. Vale, un segundito, que me voy a guardar. Un segundo, que está en otro sitio. Disculpad que no se lo había compartido a Laura. Vale, voy a entrar aquí. Vale, es que esto no se lo había compartido al usuario de Laura y entonces no lo estaba viendo. Vale. Nada, entro aquí. Entro al entorno. Entro aquí a los conectores. Y os enseño el que está creado, ¿vale? Y conectado, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, una vez lo tenéis, veáis cómo queda el código aquí, ¿vale? Este sería todo el código que, como veis, tenía antes, ¿vale? Este es el mismo código que tenía ahí pegado. Y lo que tenéis aquí es que lo podemos testear, ¿vale? Y lo que es en la definición, lo que os he comentado antes es que la respuesta, que la tenemos aquí, ¿vale? Nosotros también la tenemos que poner tal y como la esperamos, ¿vale? Dentro de nuestras aplicaciones. O dentro de nuestro Power Automate o dentro de nuestra Power Apps. Y así es como nosotros esperamos recibir. Esperamos recibir los parámetros tal que así, ¿vale? En la salida, porque al final es lo que le hemos hecho en el código C Sharp. ¿Vale? Entonces, ya después de esto, cuando ya lo tenemos creado, ya le decimos a nuestro usuario de un negocio, oye, que ya lo tienes. Ya puedes utilizarlo en tu Power Automate, ya lo puedes utilizar en tu Canvas App y demás. Entonces, vamos a ir a la parte del Power Automate para que veáis cómo generan las salidas. Vale. Y aquí tenemos un Power Automate, que es el del Exchange Converter. Es este de aquí. Que, bueno, como veis aquí hay varias pruebas. Como también os he comentado, como esto está en preview, la primera vez que lo pruebas, tarda un poquito más de la cuenta y entonces te da un timeout, ¿vale? Porque lo que os he dicho es un código que tiene que tardar poquito. Pero porque está en preview. Como os he dicho, las cosas en preview, pues hay que tratarlas como lo que son. ¿Vale? Bueno, voy a hacerlo manual. Aquí ya tengo unos parámetros metidos directamente en el conector, ¿vale? Que podrían venir desde el botón que estamos insertando. Y nada, aquí lo que vais a ver es cómo lo ejecuta y me dará una cantidad. ¿Vale? Que si tarda un poquito más de la cuenta, pues a lo mejor puede ser, por lo que os he dicho, que esto está en preview y puede fallar. ¿Vale? Si no, lo que voy a hacer es lo voy a dejar running y voy a enseñaros una que ya ha ejecutado. Para que veáis. Una ejecución anterior. Que sería esta de aquí. Y aquí tendríais como saldría, ¿vale? El to, el from, que esos son los parámetros que lo hemos definido y los outputs, fijaos, esos outputs son los que tenemos definidos en el código que os estoy enseñando aquí. ¿Vale? Es esto de aquí. ¿Vale? Y entonces, pues nuestro usuario de negocio ya tendría la información como la necesita. Igual él solo requiere que le pasemos la fecha y el amount, el total, el to amount, ¿vale? Que sería lo que es el cambio, el converter, ¿vale? Y ahora vamos a ir a la parte de la Power Apps. ¿Vale? La Power Apps Canvas. Que hemos creado. La tengo por aquí. Vamos a dar al play. Luego os enseña el código. Vamos a ver cómo funciona. Básicamente, lo que tenemos es lo mismo. Aquí ya tenemos los desplegables. No está en el conector, pero nosotros en el diseño de la Power Apps se lo hemos puesto. De euros a libras. Y le decimos que 200, por ejemplo. Le damos a convertir y directamente nos da el dato. ¿Vale? Eso que habéis visto que he puesto a procesar, ¿vale? Esto ahora veréis cómo se ejecuta. Al final son spinners. Yo trabajo mucho cuando llamo a servicios a meterle un spinner porque si no el usuario se queda ahí esperando. A veces salen sutilmente unos puntitos arriba de la Canvas App, pero es muy sutil. Entonces, prefiero poner siempre un spinner para que el usuario sepa que está haciendo algo. ¿Vale? Está procesando. Aquí ha tardado muy poquito porque tarda muy poco, pero hay procesos que pueden ser más largos. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar dentro de la Canvas App. Y dentro de esta Canvas App vais a ver cómo funciona esa parte del desarrollo. Os voy a mostrar un poquito cómo se desarrollan este tipo de soluciones. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es cogemos nuestra Canvas App y lo utilizamos. ¿Vale? O sea, no hace falta que el Citizen Developer sepa de web APIs ni de APIs de terceros ni nada. Se lo dejamos expuesto y le decimos el método. Para conectarnos a nuestro conector personalizado, iríamos aquí, agregar datos. ¿Vale? Y nada, aquí directamente seleccionaríamos. Aquí le he puesto el converter. Que ya está agregado. ¿Vale? Escribimos aquí, hacemos un typing y él te lo busca. ¿Vale? Y te lo agregamos. Esto que veis aquí del diamante, ¿eso por qué es? Porque ya son aplicaciones que requieren licenciamiento. Cuando veis diamantitos, la parte de Power App, Power Automate y demás, es porque son de pago. ¿Vale? O premium. Y además esto, aquí, ¿no? Creo que es aquí. No, está en la parte de atrás. Luego os lo enseño. Cuando desarrolláis una aplicación, que a lo mejor lo hacéis en un entorno de developer, si vais a la info de la aplicación, dice si requiere licencia premium o no. Y eso ayuda bastante también para que sepáis lo que estáis haciendo. Vale, pues vamos a ver cómo vamos a llamar a este servicio. Que es muy sencillito. Aquí tengo yo mis multimedias, que son las imágenes. Y aquí, como veis, tengo un SVG, que es el spinner que habéis visto, que va cargando. ¿Vale? Y aquí están las layers. ¿Vale? Y lo que tengo puesto es, por aquí está mi spinner, ¿vale? Y el rectángulo negro que ha salido, porque lo pongo siempre en la primera posición. ¿Vale? De forma que cuando yo clico, como lo muestro lo primero, se pone delante. Y cuando cierra, lo cierra porque tengo una variable. Y esto lo vamos a ver aquí dentro. ¿Vale? Que sería el lock. ¿Por qué pongo lock? Eso son variables de pantalla, ¿vale? Las variables locales. Entonces, establezco una variable local que le digo que en cuanto se clique te lo muestre y cuando termine que lo cierre. Y me daría, aquí no estoy procesando si ha ido mal o ha ido bien. Podríamos incluso meterle un proceso de si va mal o si va bien. Si va mal, que te muestre una notificación de ha ido mal, ¿vale? Y si ha ido bien, pues por ejemplo, que cierre el spinner. ¿Vale? O que cierre directamente la aplicación, podríamos hacer. ¿Vale? Porque ya lo ha hecho. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, hay una variable que para mí es el valor, ¿vale? Que es ese valor que se nos ha mostrado aquí abajo. Y entonces, yo lo recojo al final de lo que es el conector personalizado. Y fijaos lo que hago aquí. Al final, lo que metemos es el exchange.converter.converter, que sería el método, ¿vale? Y del método cogemos y ponemos punto y el valor que me tiene que devolver. Y este valor, si os fijáis, no es el que tenemos aquí, ¿vale? O sea, no es como el que viene de aquí, ¿vale? Que sería el result, sino que yo le he cambiado el resultado para que sea este con lo que hemos visto con el C Sharp, ¿vale? Que podríamos ponerle y decir directamente como queríamos cantidad o lo que quisiéramos para que el usuario de negocio lo tuviera todo mucho más fácil, ¿vale? Y nosotros no meternos en este desarrollo. Pues nada, hasta aquí la parte que os queríamos mostrar. Empezamos ya si queréis el turno de preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Nadie se anima? Sí, todos los conectores personalizados son premium. Sí. En cuanto queráis crear uno, sí, tenéis que utilizar. Es una de las facilidades que te pone el low-cost. Es para que te diga el resto. Perdón. Sí, bueno, para que no se haya enterado, he preguntado si conectar con APIs tuyas desarrolladas por ti era premium y sí. Sí, sí que lo es. De hecho, el conector HTTPS, aunque no hicieras el conector personalizado, también es premium, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Levantad manos. En el punto 4 de la integración de C Sharp para la salida custom, ¿existe la posibilidad de utilizar algún conversor de JSON para no tener que utilizar el JSON object? Porque yo creo que sería mucho más elegible a la hora de desarrollar utilizar un JSON object con su formato de array y demás. Pero no sé si en documentación lo soporta o no lo soporta. La documentación no dice nada. Entonces, yo os recomiendo leer la documentación, lo que ponga. De todas formas, como es una característica en preview, ya sabéis que está sujeta a cambios. Hola, buenas. Yo quería haceros una pregunta y lo otro es más bien una petición o algo por el estilo. La primera pregunta es, bueno, nosotros estamos usando ya desde hace bastante tiempo Power Automate. Me ha parecido súper interesante todo lo que habéis contado como ecosistema, que lo vamos a explorar. Eso es más para nosotros. La parte de Insight, quería preguntaros, ¿eso es Premium o está incluido en toda la parte de la plataforma de Power App? ¿Se puede utilizar con la licencia básica o necesitas la Premium? Ahí la diferencia es el conector. Es decir, como nosotros hemos creado un conector para poder llamar a ese servicio, ahí es donde te viene el licenciamiento Premium. Vale. Para poder mandarle trazas. Porque el conector que tenemos ahora, que no recuerdo si es Premium o no, hay un conector dentro de Power Automate, pero solo nos permite extraer consultas. Extraer solo. Sí, no nos permite lanzar P, o sea, lo que son errores para que lo vean. De todas formas, cuando habéis visto el try-catch que hemos hecho, no lo hemos mostrado, pero para hacer un try-catch lo que tenéis que hacer es montar una rama paralela y poner que la ejecución posterior, si ha fallado, que ejecute esta rama. Y si habéis fijado, ha fallado, pero a mí me daba como ha ido bien el flujo. Ponía verde. Y eso es porque el término le he dicho que fuera un success. Porque al final los errores no los quiero ver en el Power Automate, porque al final si un Power Automate tiene muchos, muchos, muchos errores, al final me lo desactivan. Entonces lo que hago es lo dejo como success, le mando las trazas a la Application Insights y desde ahí ya lo monitorizamos. Y ahora voy con la petición, que me ha parecido muy interesante la parte que has dicho, de que lo importante no es tanto tener el equipo de desarrollo pro y el equipo de Citizen, sino el gobierno de ambos dos. ¿Tenéis alguna directriz, alguna metodología, algo en lo que nos podamos basar para poder establecer ese gobierno? Sí, a ver, realmente Microsoft ya tiene lo que se llama un Starter Kit, que eso es lo que os permite importar soluciones, que se llama el centro de excelencia, y de ahí hay aplicaciones que os permiten monitorizar cosas. Incluso hay una que me gusta mucho porque es un inventario. Incluso tú puedes ver de cada entorno los datos consumidos, lo que son los Power Automates creados, las Power Apps, los conectores que se están utilizando en cada uno de esos Power Automates y esas Power Apps. Entonces tenéis que buscar el centro de excelencia para eso, para la parte de gobierno. Y luego ya implementar cosas que os permitan gobernar mejor, como puede ser esto, como puede ser la otra parte que os hemos comentado de la Application Insights para performance, pero que eso todavía está en preview y queda para otra charla larga. O sea que... Hello. Pregunta para Laura. Personalmente, ¿cuál consideras que es la mejor fuente para mejorar con consultas custo en Application Insights? Porque cada vez que agarro el Application Insights, intento hacer consultas, me cuesta mucho siempre. Es como, no sé, ¿qué utilizas tú para mejorar tus consultas? Bueno, hay muchas consultas que ya vienen predefinidas, que puedes usar en torno a la performance y tal. En base a estas también te puedes basar para hacer las tuyas propias. Hay un montón en Log Analytics, tenéis ahí un montón. En la documentación de Microsoft también tenéis. Y yo, sobre todo, lo que me baso al final, es verdad que lo que siempre sueles ir a buscar es los errores 500. Al final son los problemas de servidor, son los más molestos, digamos, para todos. Y al final es una query relativamente sencilla. Pero, de todas formas, ya digo, hay un montón de consultas predefinidas donde tienes contadores para ver cuántos errores 500 tienes. Hay una pasada de consultas ya hechas, que te ayudan también. Yo me basaría en esas también para mejorar las tuyas propias. Ok. Si no, al final es pelearte con ello. Sí, al final, bueno, es específico, con lo cual es pegarte, sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? De fin de sesión. De todas formas, cualquier cosita, cualquier duda, tenéis nuestras redes. Y me gustaría un aplauso todavía más fuerte, porque para Laura es su primera vez dentro de un escenario. Es mi primera charla, chicos. Y creo que se lo merece, porque lo ha hecho estupendamente. Gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad. He disfrutado mucho y espero que os haya llegado un poco nuestra idea y que también vosotros toméis ideas y que hayáis disfrutado un montón de la charla.